5-5 5-2 5-5 5-5 6-5 6-0 6-0 7-0 8-0 8-0 8-0 Si mete Si mete Si mete Si mete Si mete Corta corta Bien Foto 5 5 6 Foto 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 y 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 ¿Cuál fue? Feminista... Bolsonaro... ¿Riscou o disco ahí, carajo? Fala, yo no estoy puto no, estoy achando engraçado. Se está pasando vergonha ahí. Estoy grabando esa porra. Pega el cartón de la mamá para hacer esa mierda ahí. Pau de batata... Pau de batata... Es que es muy quinta serie, no da no. Un buen gol de ese ya da para ver, ¿no? ¿Votaron en quién? Fala, carajo. El herói de las criaciones es un mito, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué mito? ¿No se trata de él no, carajo? Só que ahí llega, ¿y tú ya me trata de gente? Yo voy a estar aquí ahí. No da para entender que se fala, carajo. Fala a la direita ahí. Si, en vez de me xingar... Si, cala la boca un poco, ¿Qué mito? Debe de la la vida. ¿Qué mito? ¿No se trata de él? ¿Nos vemos? ¿Qué mito? ¿No se trata de él? ¿No se trata de él? ¿No se trata de él? mira dos van por con salida esta matando para caralho cala a boca sai de ultimo ai ta ancorando o time ta rua ai nossa mano ainda consegue perder pro cara de costa ta que pariu mano muito ruim mão de alface o 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 y 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